¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tormenta algún día llegará a su final Y el dolor y sufrir en olvido quedarán Levanta la vista al cielo El sol está saliendo Es tiempo que te des cuenta que vas a estar bien Hay esperanza frente a mí Y la luz aún la veo Su mano me sostendrá Aun cuando no lo creo Caído estoy, me levantaré Mis mejores días frente a mí Y después de sufrir Hay esperanza frente a mí Esperanza arde En mi oscuridad resplandeció Y mi vida valé A mi lado siento tu amor Mi esperanza Mi esperanza ¡Suscríbete al canal! Yo creo en ti Yo creo en ti Mi esperanza Soy mucho más de lo que piensas que soy Y tu nombre en ti Y tu nombre está Tatuado en mi corazón Tus lágrimas En mis manos te están Confía en mi plan de bien Soy más de lo que piensas Eh, eh, oh Soy más de lo que piensas